No, 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 no Dicen que buscas tu presa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Deciar tu avaricia con tantas caricias Tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mis manos Ya he perdido fuego en mi cama Vuelve que te necesito Quédate que otro poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído ¿Por qué te quiero sentir? Dejándome eso que me dure ese lunes Déjame emborracharme con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une Que no queremos, en eso se resume Y tú eres mía, mía na-ma-ma Se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella Que parecen estrellas Poquita ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na La verdad que aquí toda la noche Es por ti es por ti No puedo resistirlo Hasta la mañana, na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Cuéntame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque yo te quiero sentir Te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque yo te quiero sentir Hasta la mañana, na-na-na-na-na Hola Hasta la mañana, papi ¿Verdad?